Grupo Pongo grande a Bocatero, que en la silla ya navega Pongo grande a Bocatero, que en la silla ya navega Carga de Bocatero, una canción sencilla Que en la silla ya volando pero pronto Llegar a Bocatero, Pongo grande a Bocatero Pongo grande a Bocatero Pongo grande a Bocatero, que en la silla ya navega Pongo grande a Bocatero, que en la silla ya navega Carga de Bocatero, una canción sencilla Que en la silla ya navega, pero pronto Llegar a Bocatero, Pongo grande a Bocatero Pongo grande a Bocatero, Pongo grande a Bocatero Pongo grande a Bocatero, Pongo grande a Bocatero Gracias por ver el video.